¡Ajá! ¿Qué dice Jaime? ¡Guys! Miren, antes que me vaya, porque sí me voy a cambiar de internet, vamos a hacer la actividad de lo que mandé. Recuerden que ayer, lo voy a mutear un rato, ¿se acuerdan que ayer yo les dije que hiciera cinco oraciones de las rutinas, ¿verdad? Entonces, de esas rutinas, voy a ponerlos en unos rooms para que intercambien información, ¿ok? Bueno, ¿saben qué? Por el hecho que yo no los voy a estar moviendo, los voy a dejar acá en la main room, los voy a dejar en la room principal para que todos lean sus cinco routines, lean las cinco routines que tienen para que los demás lo escuchen, agarren la información y lo pongan en el box, en el cuadro que tienen ahí, no sé si pueden ver, lo van a hacer con tres personas. Y de tres personas van a elegir tres actividades, ¿ok? Y le van a poner en qué tiempo y en qué hora lo está haciendo. O sea, su misión, guys, es escuchar a la persona, pay attention a tres personas y escribir tres actividades que esa persona va a decir. De la lista que hicieron ayer, todos lo van a decir acá, in the class, ¿ok? Silvia, no le escuchamos. Y vamos a llevar el orden de la lista de los partícipes. No, si quieren háganlo así, va primero uno y luego you choose the next person. Eligen a la siguiente persona hasta que pasen todos. Luego que pasen todos, ya empiezan a hacer la actividad de llenar el cuadro, ¿les parece? Así me hagan. Vamos a mencionar ¿cuántas actividades? Cinco o una. Cinco actividades. Cinco actividades. Ajá, five actividades. Jaime will be the teacher right now with the help of Christian and Henry. Christian y Henry me van a ayudar acá. Empieza el más joven y termina los amiguitos. Manejar la clase, ¿ok? Me dicen después cómo estuvieron los teachers, guys. Bueno, let's start. ¿Quién va a empezar? Who will start? Say in the five activities. ¿Quién va a empezar diciendo las cinco actividades? Me. Ok, let's go with Mr. Jaime. Let's go with Mr. Jaime. Y luego van todos diciéndola. Hasta que termine el último, luego van a tener ten minutes para completar el cuadrito. ¿Ok? ¿Está claro, guys? ¿Está claro? Sí. Ok. I hope you can forgive me. Espero que me puedan perdonar, pero I'll back. Ok. Ya regreso, guys. No worries, teacher. Ok. No worries. Ok. Be happy. My activity list Fiverr This Saturday I train karate with my carrer at 10am. Saturday Repito Repito Despacito porque no lo entendí, Jaime. Disculpe. Ok. Quiero ver. So. So. Hey. And. I know. Who? Hey. I need. I need. Good morning. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 10am. I train with my daughters. Sunday Sunday Friday ¿Qué y Jerry? ¡Ay, N! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video